Muy buenas noches, les saluda Pirina Caballero. Hoy miércoles 20 de julio del 2016, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto. Tal es así que el índice S&P-BVL Perú General subió en 0,08%, cerrando en 14.578,84 puntos. Mientras que el S&P-BVL Perú Select se mantuvo y cerró en 383,4 puntos. Por otro lado, el índice S&P-BVL Lima 25 descendió en 0,51%, cerrando en 22.006,59 puntos. Finalmente, el índice S&P-BVL IBGC retrocedió en 0,09%, cerrando en 162,85 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la Bolsa de Valores de Lima. La jornada de hoy fue de 173.806.187 soles, siendo la acción más negociada de la sesión la de Alicorp, con un total de 14.016.773 soles. Durante la semana pasada, todos los integrantes de Mila registraron resultados positivos. Tal es así que el Colcap registró una subida de 1,33%, mientras que el S&P-BVL Perú General registró un avance del 2,39% y elipsa de la Bolsa de Chile registró un crecimiento de 1,97%. El índice de S&P-BVL andean 40 acumuló un aumento de 2,01% al cierre del 19 de julio con respecto al 12 de julio. En Colombia, según cifras reveladas por el Departamento Nacional de Estadísticas, el DANE, este país tuvo un déficit en la balanza comercial por 743,9 millones de dólares, número explicado por importaciones y exportaciones. Las acciones que más subieron en la semana para Colombia fueron inversiones Argos, CEMECLATAM, Holdings y Almacenes Éxito, mientras que las que más bajaron fueron Canacol Energy, Grupo Aval de Acciones y Valores y Compañía Colombiana de Inversiones. En Chile, tras cuatro reducciones consecutivas, el FMI elevó su proyección de crecimiento para la economía chilena este año a 1,7% desde el 1,5% estimado en abril, en tanto que para el próximo año el organismo redujo su estimación a 2% desde el 2,1% anterior. Las acciones que más subieron en la semana fueron Land Airlines, Salfa Corp y Entel Chile. Las acciones que más bajaron fueron Compañía Sudamericana de Vapores, Sociedad Química y Minera de Chile e Inversiones La Construcción. Y en Perú, las acciones que más subieron fueron Travel and Mining Corporation, Refinería La Pampilla y Cementos Lima, mientras que las que más retrocedieron fueron Sociedad Minera El Brocal, Compañía de Minas Buenaventura y Compañía Minera Atacocha. El FMI mantuvo su proyección de crecimiento de la economía peruana en 3,7% para este año, así como su previsión para el 2007 en 4,1%. En ambos años, el país sería el que presente mayor expansión económica entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Finalmente, el precio del dólar en el mercado interbancario aumentó a niveles de 3,304. Pasando a otro tema, no se pierda. En el próximo 8 de agosto, inicia el curso Invierte en la Bolsa de Valores de Lima, donde el participante aprenderá las herramientas necesarias para tomar decisiones y diseñar estrategias de inversión orientadas a lograr la máxima rentabilidad de su portafolio de inversión. Para más información, pueden ingresar a www.bursen.com.p. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Divis o Bolsa Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p. Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.